Y atención amigos, el candidato a la presidencia de la República por la Alianza UNES, Andrés Arauz, se reunió en Quito con dirigentes del Parlamento Laboral y Centrales Sindicales, quienes manifestaron el apoyo y respaldo a su aspiración. En este encuentro, Arauz ratificó su compromiso con toda la clase trabajadora del país. Más sectores sociales se siguen sumando al apoyo hacia el binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal. El presidencial le manifestó que es necesario construir un nuevo código de trabajo, el cual deba acoplarse a la realidad del país. Derogar esa ley de apoyo humanitario, exceptuando obviamente los artículos que sí protegen a los trabajadores. Arauz dijo que asumirá un compromiso amplio con toda clase trabajadora, reconociendo los errores del pasado. Tenemos que trabajar por la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social. Hay que cumplir la decisión de la Corte Constitucional. De realizar el pago del 40% de apoyo a las pensiones de los jubilados de nuestra patria. Estas declaraciones las hizo durante un encuentro con dirigentes del Parlamento Laboral y Centrales Sindicales, quienes hicieron varias peticiones. Que realmente se respete al IES como tal. Que no vuelva a ser lo que dice el común adagio, la caja chica. Ahora queremos que el Estado solvente el déficit para que no tengamos una quiebra del IES. Comprometido con el futuro, reconociendo los errores que antes se cometieron, pero con la valentía suficiente para decirlo y enfrentar los cambios que el país necesita. Arauz pidió a los ecuatorianos estar alerta el día de las elecciones y dijo conocer las intenciones de su rival de la segunda vuelta. Guillermo Lazo, con su puño y letra, ofrecía hacerse cargo, comprar, adquirir el Banco del Pacífico. Sus intenciones no han cambiado. Su ambición por privilegiar sus intereses financieros, sus intereses de seguir ampliando su poder bancario en este país siguen intactos. De esta forma, Andrés Arauz continúa recorriendo varios puntos del país a pocas horas de iniciar el silencio electoral de cara a los comicios del domingo. Jorge C. Vitele, Rama Noticias.